Hola amigos de Junglo Urbana, hoy estamos aquí desde la localidad Quinta de Usme, en el barrio La Aurora y estamos con Daniel, que es el moderador, el líder de la comunidad parkour de esta localidad. Daniel, bienvenido aquí a Junglo Urbana. Muchas gracias, mi nombre es Daniel Andrique Vargas, como ya se me lo había dicho, y pues soy un líder de los jóvenes y aparte de gestionar proyectos deportivos, también gestionamos proyectos ambientales y proyectos artísticos. ¿Cómo tuvieron esa iniciativa de practicar el parkour aquí en Usme? Pues esa iniciativa se dio porque digamos, nos dimos de cuenta que empezamos siendo pocos, empezamos practicando solo cuatro y luego de haber solo cuatro se nos fue uniendo más gente porque hubo gente que tenía talento, entonces unimos ese talento con más talento y ese talento lo queremos irradiar y nosotros enseñamos el parkour de una forma segura y de una forma práctica, o sea, en la cual las personas no se lastiman porque enseñamos todos los fundamentos básicos, los ejercicios de acondicionamiento, estiramiento, calentamiento y volteo, para que la gente al momento de practicarlo pues no tenga que lesionarse o fracturarse, que es lo que pasa con más de uno que de pronto por hacerlo de una forma inexperta, que no tiene de pronto las nociones de alguien que realmente lo practique y sepa lo que son los movimientos básicos, entonces siempre se lastima porque hay gente que empieza a quiso saltar por saltar.